1, 2, 3 y... Cuando todo va mejor, se me cambia hasta el humor. Cuando todo va mejor, me acuerdo y me da bajón. Cuando todo va mejor, se me cambia hasta el humor. Cuando todo va mejor, se me cambia hasta el humor. Cuando todo va mejor, me acuerdo y me da bajón. Cuando todo va mejor, 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 me da bajón. Sincronización Andrea Oroz